¿Cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión les voy a hablar un poquito acerca del carbón vegetal o carbón activado, como muchos lo conocen. Bueno, yo tengo este que es de la marca Prosa. Viene en presentación de 400 miligramos y son 150 cápsulas. Este carbón es bastante económico. Este frasquito me costó 49 pesos y lo puedes encontrar aquí en México en tiendas naturistas. En algunos países los puedes encontrar en algunas farmacias. Bueno, este carbón ahorita es muy conocido por lo que es la mascarilla para retirar los puntos negros. Próximamente voy a hacer el video acerca de esta mascarilla. La verdad es que sí funciona, pero tenemos que prepararla de una manera adecuada porque la calé dos veces y no, la primera vez no me funcionó. La segunda vez sí me funcionó. Bueno, este aparte de los beneficios cosméticos que pudieras tener, porque por ejemplo he visto por ahí que según si te lavas los dientes con este carbón que te los blanquea. Bueno, también lo voy a probar a ver qué tal, pero la mascarilla pues sí la he probado y voy a compartir con ustedes acerca de eso en un próximo video. Pero lo que les quiero compartir el día de hoy, bueno, es los beneficios que tienen si tú ingieres este carbón. Aquí dice que es carbón vegetal de encino y el modo de uso es tomar dos cápsulas en cada alimento. Este lo venden en las tiendas naturistas ya que es un desintoxicante natural. Te ayuda para limpiar tu cuerpo de lo que son gases, metales pesados y de químicos que tengas por ahí en tu cuerpo que te estén intoxicando. Te limpia tus riñones y te limpia el hígado también. Te ayuda también para problemas estomacales, así que bueno, pues este también es bueno para tenerlo ahí guardadito por si alguna intoxicación, a veces con alimentos o con alguna otra cosa, pues este va a ser un aliado natural que puedes tener ahí tu guardado y pues usarlo en estos tratamientos cosméticos que te digo. Bueno, pues yo espero que te sirva el video y que me dejes tus comentarios acerca de si ya sabías los beneficios, qué tal te va con la mascarilla y pues muchas gracias por ver el video, nos estamos viendo para la próxima.